Cuatro habilidades extra llegarán a Battle Royale Y si chicos, este es tu video Te mostraré lo que hace cada habilidad Y te quedarás flipando, chicos Pero sin más preámbulos, deja tu suscripción Deja tu pedazo de like Y como siempre está aquí el video, pues sí ¡Vamos a intro! Chico, Activision quiere traer en la nueva temporada Una locura Estas son imágenes de lo que es El pase de batalla Las armas, los personajes Chicos, estoy flipando Creo que la verdad que va a ser Una de las mejores temporadas En la historia de Call of Duty Mobile La colaboración, sé que es futurista Y a muchos no les gusta Pero es algo nuevo Y la realidad Parece, parece increíble Todo lo que trae Además chicos, me he fijado Bueno, aquella persona que no había visto la serie No pudo haberse percatado mucho eso Pero La personaje Que están viendo Usa Portsmouth Es decir, que si tú Usas este personaje Ya sea de pase de batalla O el de ruleta Con esa habilidad Estaría siendo Es decir Estuvieses usando La misma habilidad Que usa ella Originalmente En la serie Está chévere Está chévere Sé que puede ser una bobería Pero bueno Para las personas que son fans Y seguidores de esta serie Sé que les va a gustar mucho Usar lo que es esa habilidad Para estar fiel Fiel a la serie Respecto A su personaje Chicos La realidad Es que está hermoso Todo lo que viene Posiblemente Creo que sea Una de las mejores actualizaciones En la historia De Carlos Dutti Mobile De las más grandes Que vienen Y los cambios radicales Con las nuevas habilidades Extra Creo que las habilidades Extra No van a ser para siempre Bueno Eso considero De una manera Vamos a hablar un poco más De eso Sigamos disfrutando De lo que es Este trailer Con Motoko Que increíble Personaje Más hermoso Me ha gustado Que lo hayan puesto En el pase de batalla Para que sea Mucho más accesible Para todo Y Bueno La verdad Me parece Muy muy increíble La recompensa De Rack Me gusta el personaje También El de la recompensa De Rack Lo acabé A continuación Y bueno Que adquiera En la Letra Mítica Otra también Que tenga la posibilidad Que la pondré Comprársela Comprársela Pero el pase de batalla Chicos Cuando salga Yo estaré sorteando De 10 a 20 Pases de batalla Así que pase de batalla Estaré dando Para casi toda mi comunidad Este personaje Que está viendo A continuación Si es el personaje De la recompensa Gratis De Rack A mi me parece Bastante chévere Muy rosadito Lo sé chicos Pero está bonito La verdad Está bonito La verdad Creo que Carlos Uti Mobile Si para mucho Hay un Free Fire Muchos colores Esto no es la segunda R mundial No sé chicos Sé que no es la segunda R mundial Pero creo que Después de tanto tiempo Quisieron hacer un cambio Un poco futurista Pero solamente Solo una temporada Me gustó Me gustó Chicos Las nuevas habilidades Extra Pues sí chicos Tenemos cuatro habilidades Extra Comenzaremos Con lo que se refiere La vequita La vequita Bueno chicos Tú puedes lanzarlo Y no sé Si puedes disparar Creo que puedes disparar A la gente O simplemente Marcarlos Para saber Para saber dónde está El enemigo La verdad No sé Qué es lo que hace Ese es uno De las cosas Que tiene La vejita Actualmente El segundo Son cuatro Cuatro Es decir Cuatro habilidades Extra Aparte de la tuya Normal Es como El aniquilador No ve Le dispara Oye Un solo tiro Pero que es esto Madre mía Chico Esto está flipante Vale Esto está flipante Esto parece ser Como Un explorador Súper mejorado Un ultra Explorador Mejorado Que te vea Hasta detrás De las paredes Creo que esto Es un hack legal La realidad Miren Qué locura Chicos No es que Yo no sé Qué piensen Ustedes Pero la verdad La verdad Esto Esto ha sido Un cambio Esto creo que ha sido La actualización Más grande Que ha existido En Carlos Último Vaya Mira esto Vieron como Le salía la vida Encima y todo Mira aquello Pero qué es esto Vamos a caernos A los puñetazos Mira cómo corre Pero qué es esto Aparte de la habilidad Tuya extra La de los puñetazos Chicos Yo no sé Cómo va a pasar esto Pero creo que ha sido Demasiado Para una sola temporada Creo que este contenido Llevamos dos semanas Mostrando Contenido Nuevo Y aún todavía Nos sorprende Pero qué ha pasado Esto chicos Esto está flipante La verdad No sé qué piensan Ustedes Pero ha sido Demasiado contenido Por una sola temporada Qué bueno Qué bueno que estén Haciendo esto La verdad Chicos Pero eso no termina aquí Miren las alas Legendarias Nuevas Que llegarán Pero aparte de eso Chicos Flipando Con el nuevo ATV La verdad Chicos Creo que si es un Pay to win La realidad El nuevo vehículo Pero bueno Vamos a ver Cuántos pueden usar Este vehículo La verdad Porque recuerden que Todos por furia Y después lo dejan De usar Muchos 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 Cuántos Le encontró Legendario O cuántos Carros Legendarios Tuvesen Por partida La verdad Pero bueno Ya veremos Pero si Parece un buen Pay to win Realmente Y chicos Para darle finalidad A este primer video Del día Tal vez haya otro más Si este video Alcanza lo que es Los 3000 likes Podré subir el otro Al momento que lleguen Los 3000 likes Subiré el otro Jugando al KRM Así que chicos Ya saben Ustedes me apoyan Y así Seguimos creciendo Cada día más Chicos Como pueden apreciar El vehículo Salta Tiene esa Habilidad De Si De brincar Ya me imagino Que con esto No se defina Ni propulsor Te montas Tú y tu amigo Aquí Y a la bestia Créditos Para este video Para Alien Gamer Y Murda Blasa Chicos Así que Muchas gracias Por todas las filtraciones Que sacan Cada día Mira que yo Ahora si es una araña Mira ese trancón Chicos Está increíble Mira te voy a decir algo Está increíble Aquella persona Que no se ha fijado Es un motor Ese es un motor Del ATV Para aquellas personas Que no lo sepan Vale Como pueden apreciar Chicos Tiene la habilidad También Aún Escuchen De estar Normalmente Puedes estar En la parte superior De atrás O puedes meterte Dentro Para todos Tires Parar Con la torreta Si chicos Con la torreta Que tiene El motor Debajo Si Como lo estás viendo Así te quedó Loco A mi también Yo no sé Que es esto Pero si esto Tiene mejores condiciones Que el antílope De verdad Chicos De verdad Es que Es que Estoy flipando Con todo Lo nuevo Es que Es demasiado La animación Se la curraron De verdad Claro Recuerden que Todo esto Ya estaba creado Por God The Chill Son cosas Que simplemente Como pueden ver Ahora le pongo El skin legendario Y ya Es que está Flipante Chicos Es tan flipante Flipante No sé Pero creo Creo que Esta Esta ruleta Si Dios Todavía Aún así Lo quiere Te lo juro Quiero sortear Una de las ruletas Estas Porque sé que a muchos Les va a encantar esto A pesar de que Las personas Pueden decir Ah sí Que es Pay to Win Yo sé que es Pay to Win Se nota que es un Pay to Win Claro Este 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 Abante Yo Yo considero que Pay to Win Es cuando Tienes algo Que te hace ganar A mí un motor Con estas cosas No me va a hacer a mí Que es No sé Eliminarme La verdad Por eso Yo para mí Un Pay to Win Es un arma que dispare más O haga más daño No un motor Que tenga una torreta La verdad Para eso Puedes coger un carro Un antílope Y tiene las mismas condiciones Que este motor Es un skin Que tiene Ventajas Por encima De la normal Eso sí Pay to Win Respecto a otra moto Pero este juego No se basa De carrera de motos Es un juego De shooter Donde una moto No va a estar metida Dentro de una casa Bueno sí Es que ustedes Hacen cada cosa Que es horrible La animación Está hermosa La verdad Me parece Que es un Es un skin Que se merece El título De legendario Creo que tiene animaciones Increíble Miren que ellos Eso Eso que está haciendo Él Es Como explicar Chicos Cada vez que tú Pitas Es decir En la parte de pitar Cada vez que tú Pitas Él hace Él habla una cosa Diferente Dice una animación Diferente Algo Es decir Que el juego Tiene 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 su Sabe decir No Sus opciones Diferentes Respecto A este vehículo De verdad De verdad Se lo han currado Chicos Vamos a hablarle Claro Creo que Hacía tiempo No había tanto hype Por una temporada Hay demasiado hype En esta temporada Y estamos De verdad Chicos Esto tenía que hacer Fija falta Hace mucho tiempo No sé cuánto Ustedes categorizan Todos los nuevos Que han visto hasta ahora Yo le doy Un 20 De 10 Así Tan claro Si viene la optimización Grandiosa Bueno Increíble Pero si no Bueno Le dejaríamos Un poco menos De la calificación Pero ahora Sin hablar de la optimización Le doy un 20 De 10 Es que está increíble Todo lo nuevo Hay nueva zona del mapa Y eso les va a tener Una vida increíble Increíble Con New Vision City Se lo han currado Creo que esto es un evento Que no va a aburrir En un mentero Por la cantidad de cosas Que tiene La cantidad de cosas Que van a llegar Creo que va a haber Muchas opciones Y condiciones Chicos Hasta aquí el video de hoy Gracias a todos Por haberme visto Los quiero mucho chicos Nos vemos un próximo video Cuídense mucho Y a sus madres también Chao Chao Pero espera Espera chicos No te me vayas aún Chicos En la parte superior Podrás encontrar Nuevo contenido Que será de su agrado Así que por favor Si deseas seguir Consumiendo el contenido De la foca Sensi Pues ahí se los dejo Los quiero mucho chicos Nos vemos en un próximo video Ahora sí Pues sí Chao 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 Gracias por ver el video.